La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Muchas gracias por vuestra asistencia y el motivo de esta reunión es para informaros un poco de lo que está haciendo la plataforma desde el día 27 que tuvimos aquí la reunión por la mañana y de la cual salió lo que estamos aquí. Para comentaros todo lo que estamos haciendo y que en realidad es y no es. Es mucho pero hasta ahora no estamos teniendo resultados. Pero bueno, esperemos que con lo que tenemos y con lo que de aquí salga, pues que surta más efecto. A ver, lo primero que se hizo después de formar la plataforma fue acompañar a los alcaldes a llevar las alegaciones a Toledo. Fueron cuatro autobuses y bueno, pues aquí se dejaron las alegaciones y no fue más. Quien fuese nos vinimos y yo se vinieron porque yo no podía asistir y ya está. A partir de ahí, pues nos fuimos reuniendo para ver qué hacíamos. A ver, en primer lugar, pues se empezó a distribuir la recogida de firmas. Más o menos tenemos unas 3.000 firmas recogidas. Que junto con otras cosas que ahora os voy a comentar, pues esta semana que viene, o como mucho tardar la siguiente, las vamos a llevar a Toledo para que las registren. Entonces, eso fue lo primero, la recogida de firmas. Luego, otra fue elaborar unos escritos a las distintas asociaciones para que nos dieran el apoyo. Entonces, bueno, pues hicimos un modelo para que pusieran el nombre y los datos y ponía que muestro mi total apoyo a la plataforma Ciudad de Urgencias Templeque con el objetivo de la defensa de la permanencia del servicio de urgencias de Templeque. Porque esto, todo esto, también nos vamos a llevar junto con la firma. Son todas las asociaciones los que tenemos ya firmados. Luego también ha sido otro escrito de las casas rurales, igual, pues para que nos dieran el apoyo. Otro también, que todos los escritos que tenemos firmados, pues también los vamos a llevar. También lo que hicimos fue enviar cartas a los distintos organismos de Toledo, pues para que nos recibieran. Porque una cosa importante, pues era para ver, que nos explicaran a nosotros, a la plataforma, pues por qué cerraban las urgencias. Y entonces, pues mandamos cartas, pues voy a decir a quién y a la respuesta que hemos tenido hasta ahora. A ver, pues por ejemplo, a Servicio General de Sanidad y Asuntos Sociales, a José Miguel Benito Notario. Bueno, pues una de ellas, mandamos diez cartas en total. A María José Rivas Rivas, a don Fernando San García, que es el Secretario General de Sanidad y Asuntos Sociales, de los Servicios Periféricos, bueno, a don Vicente Tirado, Presidente de las Cortes, a don Miguel Ángel Soria, Director General de Atención Sanitaria y Calidad, Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, Luis Carretero Alcántara, Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales en general, a don José María Díbarcón, de Gabinete de Sanidad y Asuntos Sociales, a don María Díbarcón Pedal, bueno, diez cartas enviadas, el mismo día. Bueno, lunes, salieron el 3 de noviembre, las cartas, están registradas el 3 de noviembre. Que era sábado, pues el lunes, salían porque no había correo el sábado, pues el lunes. A mí, el viernes de la semana pasada, me llamaron de, a ver, de aquí, de don Vicente, del Presidente de las Cortes, de don Vicente Tirado, diciendo que don Vicente Tirado no nos podía recibir hasta el mes de enero, porque tenía muchísimo, que si era urgente, que nos remitía a su secretario o... Bueno, pues le dije que sí, que yo lo que quería era que nos recibiera y que cuanto antes mejor. Entonces, bueno, pues la llamaré la semana que viene. Me llamó el lunes, este, esta semana, para decirme que sí, que nos recibía el miércoles. Pero el miércoles para la mañana, me llaman diciendo que le ha surgido un problema y que no puede estar con nosotros, que había quedado a las 6 de la tarde. Que me llamarían de nuevo para concertar la cita. Entonces, estamos a la espera de que este señor nos llame. También hemos recibido una carta, que también, aparte de la carta, ya me llamó por teléfono, diciéndome, de don... de María José Rivas Rivas, que era de los servicios periféricos, y me llamó su secretaria diciéndome que me trasladaba la petición de la reunión al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, del SEFCAR. Entonces yo le dije que quién era el que estaba al cargo, porque yo lo que quería era que nos recibiera. Entonces me dijo que era Fernando Sán, que también le habíamos mandado carta. Entonces, bueno, pues que a ver si con la carta que le habéis mandado vosotros y con lo que yo le envía, el de que os reciba, a ver si os recibe. Vale, pues llamé yo por teléfono a la secretaria de Fernando Sán. Y Fernando Sán, la secretaria me dijo, lo tiene encima de la mesa, la próxima reunión es la vuestra. Lo más seguro que será a partir de la semana del 26 de noviembre. Estamos pendientes de eso. Entonces, de todo eso, de las reuniones, se supone, se supone. Si no nos llaman, pues entonces ya habrá que tomar otras medidas. Pero en principio estamos a la espera. La semana que viene, pues intentaremos seguir en contacto a ver si no nos llaman, pues llamarnos otra vez a ver si puede ser que nos reciban. Eso por parte de las cartas que enviamos para ver si nos recibe alguien. Luego, seguimos, bueno, nos hicieron una entrevista para la de Villacañas, el martes por la mañana, y hasta aquí de diámetro que no, bueno, pues preguntándome qué por qué no, bueno, pues que explicara un poquito el tema que teníamos. De que nos cerraban las urgencias de 8 de la noche a 8 de la mañana, qué iba a pasar, pues bueno, pues que teníamos que ir a Ocaña y que estábamos a 30 kilómetros, que se quedaban los 60, casi 60 kilómetros sin centro de salud, sin urgencias, todo eso. Bueno, un poco, más o menos, fue en torno a eso. El día, el miércoles, no, el martes también, nos reunimos con los tres alcaldes en el Romeral, pues para que yo, y los tres alcaldes, y bueno, con todos, con los del Partido Popular y con los tres, con todos los concejales, tanto de uno como de otros. Y vale, la reunión fue para preguntarle más o menos que si ellos sabían ya algo, o que nos explicaran un poco si habían ido a hablar con alguien, entonces, bueno, pues más o menos nos estuvieron ellos explicando que, bueno, que no se sabe nada, de las alegaciones no se sabía nada, que, claro, se llevaron el día 31 de octubre, pero que no se había recibido nada. Se supone que no era mucho tiempo todavía, pero en eso fue, y que, bueno, porque estaban hablando, y a ver que, bueno, tampoco, que estaban en ello, y que estábamos, pero que no se sabe nada en concreto. Luego también, pues, nos hemos puesto en contacto con los demás pueblos, que estaban en las mismas condiciones que nosotros, que estaban igual, y les dijeron a cerrar las urgencias, y alguna también habló con... Pues nada, pues, yo estuve contactando con los alcaldes de Albacete, hay dos pueblos que están afectados como nosotros, unos están un poco más conformes y nos están movilizando, pero otros, pues, la verdad es que necesitan un poco de apoyo. Les extrañó mucho que nosotros seamos aproximadamente 6.000 habitantes, porque ellos solo son 1.000, y parece ser que, bueno, son 1.000 y parece como si no merecieran la pena. Y aquí les extrañaba que siendo 6.000, cerraran un centro de salud que acoge a tanta gente. Pues eso, quieren que si algún día pueden contactar con nosotros, vamos, tienen correo electrónico y demás de la plataforma, y si tienen que participar en alguna concentración, o no, 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 algún acto de lo que vayamos a hacer, pues que están con nosotros. Y poco más. Todos se les ha enviado... O sea, nos hemos puesto en contacto con muchos alcaldes, desde, como dice Carmen, de Castilla-La Mancha, que son, me parece, aproximadamente 22, pero tienen el correo, tienen el Facebook, a ver si quieren contactar o alguna cosa, o alguna sugerencia, pero hasta el momento me parece que no hay nada de eso. Hola. Vamos a ver. Esto es un asunto para ellos minoritario. O sea, vamos a ser conscientes de lo que hay. El centro no le van a cerrar. O sea, no tenemos solución. Hemos mandado muchos escritos. Hoy se ha mandado un escrito al defensor del pueblo. Pero el centro no le van a cerrar. Vamos a hacer todo lo posible esta plataforma para que eso se lleve en el mayor tiempo posible. O sea, que no sea eminente. A ver si dentro de ese tiempo podemos tener algún auspicio de referencia de algún político que se haga capaz del problema que no nos corresponde a nosotros. Pero vamos a ser conscientes que esto se cierra, ¿eh? Esto, como no tomemos otras medidas, esto se va a cerrar. Porque tienen ellos otros problemas mucho mayores que lo que a nosotros nos entraña en este momento. Pero la plataforma, con el apoyo nuestro, va a seguir trabajando. Por todos los medios, para que esto se lleve con el máximo tiempo posible. A ver si se puede retrasar. A ver si mientras, no sé, hay alguien, hay alguien, pues, que nos apoye un poco. En las altas instancias. Porque ya os digo, hoy al defensor del pueblo se le ha mandado un escrito. El defensor del pueblo no nos vamos a engañar. Es del partido político que gobierna hoy. Y cuando vaya esta petición nuestra, pues le van a decir, oye, hay asuntos más importantes que el asunto de Tepleje. Pero es así. Nosotros estamos trabajando. Ya no vamos a tener otra reunión hasta que no tengamos hechos concretos. Y cuando tengamos hechos concretos y la negativa, y la negativa que nos van a dar por respuesta, entonces, a ver, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Habrá que hacer algo, movilizaciones de algún tipo, que se nos escuche o que se nos vea más. Porque nosotros, estas 15 personas que estamos aquí, cuando vamos a Tureo o presentamos los escritos, no nos hacen ni puñetero caso. En la realidad es de César. Y que el centro de Tepleje se va a cerrar. Por seguro que se va a cerrar. Nosotros estamos trabajando en ello. Vamos a ver si este señor, el defensor del pueblo, toma cartas en este asunto y nos puede ayudar un poco. Que ya os digo, que es una gota de agua en un océano. Lo que estamos buscando. Que es que es... Se siente uno impotente ante esta... Porque vas allí y es que no te atienden. O sea, cuando fuimos las cuatro luces a Toledo, a los alcaldes ni los recibieron. O sea, ni los recibieron. Los recibieron el VD que hay allí, para sellarle el escrito que lleváis. No nos hicieron ni puñetero caso. Y la realidad es esta. Que nos compete a todos. Que nos cierran el centro. Nosotros esta semana vamos a esperar la respuesta de la consejera de Sanidad y del defensor del pueblo. A ver qué nos dicen. Y con eso vamos a intentar retrasar un poco en la medida que se pueda, que os digo, el cierre de las urgencias. Pero es que no podemos hacer otra cosa. Es que nos sentimos impotentes. Ya los políticos, eso ya no pueden. Que no pueden y han dejado de lado. Nos han dejado a nosotros. Pero nosotros tenemos el convencimiento de que, bueno, a ver si la consejera y el defensor del pueblo no puede echar una mano. Porque si no, esto se cierra. Buenas tardes. A ver, extraoficialmente nos hemos informado de lo que vale mantener el centro de salud abierto. El centro de salud abierto. A ver, 500.000 euros dividido entre unos 6.000 personas que somos a 83,3 euros a 83,3 euros por persona al año. Presumiendo. Creo que no es tanto dinero que piensan ahorrar. Y sin embargo, para nosotros es sumamente importante. El porqué. Me imagino que se te va a decir nombre. Sabéis que una persona, una criatura que murió una semana antes de que abriera el centro. No voy a decir nombre. Se trasladaba su madre con la criatura a Romerán y falleció. Igual os puedo decir y lo voy a decir mi sobrita de la misma semana que se abrió el centro se salvó porque estaba el centro en Teple. Por 83,3 euros no sé lo que pensarán pero creo que debemos organizarnos todos pero a base de él. Vamos a ver si nos recibe alguien y si no pues tomar medidas pero medidas que suelen. Porque ir a Toledo bueno los periodistas nos han dicho que esto ya está muy visto. Vamos a ir a 200 personas y vamos a aparecer burlita por ahí. Entonces si esto sigue así creo que deberemos debemos de encerrarnos en algún sitio que decidiera la plataforma y queremos que nos apoyéis. Vamos a encerrarnos las 24 horas. Así vienen bien los periodistas nos sacan bien en la tele y que vean que realmente vamos a por todas porque 83,3 euros hoy día es una miseria para para vamos. para salvar cualquier vida. Una vida que haga falta lo dije el primer día vale más otra vida que todo el dinero que ponga. Así que eso es lo único que tenía que decir. Vamos a ver. A ver también habíamos puesto urnas para recoger sugerencias en el centro de salud pero las hemos tenido que cambiar porque han recibido orden de que allí no vaya a estar entonces están en la biblioteca para las personas que quieran pues alguna sugerencia de alguna cosa que podamos hacer pues también lo pueden poner ahí. Y otra cosa que quería decir es que en la reunión del otro día de los alcaldes pues lo que nos dijeron es que bueno pues que ir al centro de salud de Ocaña no es ir al centro de especialidades es ir al centro de salud al que tenían que el centro de especialidades pues a la hora que tengan cierre se lo cierran y ya está y que bueno y que tenía que atender pues a las residencias de Ocaña a las dos de la guardia a las dos barrios a la de Templeque porque que se iba a ser muy complicado claro si refuerzan aquellos equipos pues entonces pero el problema es que yo no yo lo que veo es que reforzar aquello es poner es que nos dejen lo nuestro entonces nuestra reunión en Toledo para mí es importante pues ir a decir que no refuercen aquello que nosotros no hace falta que refuercen para que vayan allí seis mil personas más lo que refuerce que nos dejen lo que tenemos aquí y ya está eso es lo único esta mañana estuvimos hablando con el alcalde y con Jesús entonces el centro de noblejas no le han cerrado no le han cerrado querían cerrar pero no le han cerrado ¿por? porque los concejales de Villarubia de Santiago ¿bien? que son del PP pusieron el acta encima de la mesa y dijeron aquí tenéis nuestra acta y los concejales de Villatobas aquí tenéis nuestra acta y eso a los políticos de arriba que un pueblo se quede sin concejales eso sí les pesa eso sí les pesa entonces entonces se han recapacitado y han dicho no, no hombre ¿cómo vamos a cómo van a a dimitir nuestros concejales? pero todos dimitían todos tanto de un lado como de otro ¿eh? y dejaban a los pueblos con una gestora y eso sí les pesa a ellos y por eso se ha llevado a cabo y no han tratado el título de la mesa y esto no es una cosa política pero la política tiene que ver mucho en esto no se puede hablar porque no se puede hablar bueno, pero vamos a ver la plataforma está trabajando a tope los políticos no han podido hacer nada pero ya os digo que en Nobleja se ha pasado eso y el centro de Nobleja no se ha cerrado buenas tardes vamos a ver como el asunto es el de suma gravedad yo no he pensado intervenir pero me veo en la necesidad de hacerlo porque entiendo que se están diciendo algunas cosas con las cuales no estoy de acuerdo en primer lugar venid aquí la banda forma con todo mi respeto Juliana es decir nos van a cerrar el centro es morir de antemano estamos luchando todos y no pueden venir aquí a decir es que nos van a cerrar el centro porque yo con perdón porque me he puesto primero Antonio y los que estamos los que somos del Partido Popular estamos tan afectados como los del Partido Socialista y como nosotros y estamos luchando llevamos un mes y medio un mes y medio y creo que tampoco esto es hacer política llamando a todas las puertas nos hemos presentado en la puerta al presidente de la divulgación hemos pasado dentro sin llamar hemos hablado con el delegado de la junta le hemos puesto nuestros cargos le hemos dicho que no se va a presentar nadie en las próximas elecciones y si no demitimos ahora es porque nuestro compromiso es con tembleque nosotros dimitiendo no resolvemos nada absolutamente nada nuestro compromiso cuando nos presentamos en estas elecciones era con tembleque y sigue siendo ahora lo que no podemos hacer es llegar no es que dimito no nosotros le hemos dicho mira si no se soluciona este problema en las próximas elecciones no va a haber nadie del Partido Popular que sea presente y así solo hemos expresado ¿y sabéis lo que nos han dicho? pues nos han dicho que hay muchos problemas económicos bueno y les hemos dicho que queremos que el centro permanezca abierto tenemos solicitado una reunión con Vicente Tirada esperamos que la semana que viene nos escuche vamos a intentar por todos los medios evitar que esto suceda pero ya digo lo del centro de noblejas no es porque hayan puesto y hayan dicho que dimitimos puede ser esa una de las muchas razones a nosotros se nos dijo y nosotros nos quejamos mucho de por qué al principio había siete centros que se cerraban y luego se quedaban nada más que dos que era el de Tembleco y uno no recuerdo el nombre la pueblo nueva es al lado de Talavera y a nosotros el delegado de la Junta nos dijo que la subida del IVA iba a proporcionar nuevos ingresos a la Junta y que eso iba a permitir que esos cinco centros no cerrasen yo sinceramente no sé si me engañaba o no me engañaba o sea más claro no puede ser fue lo que nos dijo entonces nosotros estamos luchando dentro de nuestras posibilidades y ya digo nuestro compromiso el de las cinco personas que estamos al frente y el de todos los que están detrás es con Tembleque no es con es con el Partido Popular pero es con Tembleque primero está nuestro embolo y después el Partido Popular al menos para mí entonces ya digo vamos a seguir luchando y creo que no se debe tirar una toalla lo que no se debe hacer es decir es que no lo van a cerrar porque si encima no lo van a cerrar van a decir si están quejándose y dicen que ya lo van a cerrar pues no vamos a hacer nada vamos a intentar solucionarlo y luego en cuanto a que el autobús fue a Toledo y no lo recibieron y esto es una opinión personal es que no reciben a nadie o sea yo no conozco a ningún político que se vaya 60 personas con ganas de bronca entre comillas de reivindicación y salga a la puerta del despacho a recibirlo es que no lo va a hacer nada eso es normal entonces bueno que sepáis que nosotros en colaboración con Jesús con los compañeros del Partido Socialista que de verdad que tenemos una relación fantástica ellos y nosotros que hay muchos pueblos que hay muchos pueblos que nos tienen envidia porque realmente la relación personal está por encima de las ideas políticas de verdad os lo digo y es así que somos la envidia en ese aspecto de muchos pueblos que estamos luchando juntos vamos a seguir todos juntos y vamos a hacer todo lo posible y Dios dirá no queda otra solución y luego si tengo que decir otra cosa porque no estoy de acuerdo tampoco con lo que ha dicho Eugenio porque hacer hacer el tema de los 500.000 euros 83 euros eso es demagogia o sea la vida no vale no tiene valor o sea no se puede pedir en un año venir aquí y decir que un centro vale 500.000 euros y que tocamos a 83 euros pues es que la vida es incalculable el precio que tiene entonces no es una cuestión de dinero es una cuestión pues de dignidad humana y nada más muchas gracias perdonad lo que estáis diciendo que os estáis moviendo vale a distintos sitios no si no me falta ha dicho mucho vale lo que estáis diciendo que os estáis moviendo a distintos sitios yo soy de Romeral igual me lo han dicho a mí que los del PP por parte del PP también se está moviendo la plataforma no debería estar informada porque la plataforma no sabe nada de esto si lo sabéis además es que hemos tenido una reunión con todos los concejales pero sabéis que todos se están moviendo y por qué no os informéis de todo eso pero todo lo que él se ha movido a donde ha ido a la puerta que haya llamado yo ahora mismo no te he oído decir los concejales del PP los están apoyando más que nada te digo porque lo entienda que no entienda la manera que se entienda se puede politizar vale entonces es lo que él ha dicho no hay que politizar es unirse no vale entonces es eso es decir estos se están moviendo así estos se están moviendo así y nosotros para acá para allá y por dentro eso es lo que queríamos hacer cuando no está ya va a ver cuando yo he dicho que hemos ido a una reunión con los alcaldes no ha sido con los alcaldes he dicho todos los concejales tanto de uno como de otro tuvimos una reunión en el Romeral y ellos estuvieron explicando todo lo que habían hecho donde habían ido tanto los del Romeral como los de Tembleque porque ahí había un señor que no lo conocíamos pero dijo que era de PP del Romeral y aún no sé era un hombre y una mujer yo no los conozco pero él dijo que era de PP y que también había ido y los de aquí también nos explicaron lo mismo que ha dicho ahora mismo Miguel Ángel nos lo estuvo explicando ahí y repetir que bueno en la reunión no se ha dicho todo lo que hablamos cada uno expuso lo que había hecho y en qué condiciones se encontraba entonces bueno pues nosotros si sabemos que unos han ido nosotros también y lo que estamos haciendo nosotros si a ver perdonad Carmen lo está contando todo tal y como ha estado pasando desde que nos hemos creado la plataforma y yo que estoy tomando las notas de todo lo que ella está diciendo justo cuando ha terminado de comentar lo de la corporación municipal de los tres municipios he escrito a continuación Julián anticipa o sea es que le ha quitado el micrófono y no ha podido explicar porque nosotros queremos que sepáis la reunión que hemos mantenido con ellos y lo que ellos nos han comentado porque igual que nos hemos enterado nosotros de lo que Miguel acaba de decir aquí ahora para todos nosotros nos lo queríamos comunicar pero nosotros no que tuviera que participar ni él ni nadie porque lo que queremos dejar muy claro de primera hora que hicimos esto es que nosotros con la política es que no queremos saber nada ni tenemos nada que ver nosotros lo que defendemos desde ese día es que no queremos que nos cierren las urgencias y yo estoy aquí luchando para que no me las cierren a mí y a todos los que están allí porque me parece que es que lo necesitamos todos que no es un capricho mío que es que es para todos que esto sea un tema para los políticos sea un tema de política para nosotros no es un tema de política entonces lo que no puede ser es que los concejales del PP se reúnan con no sé quién vosotros le habéis solicitado una reunión al mismo no o sea o vamos todos juntos o no hacemos nada supongo y el PP ni el PSOE ni la plata porque no vale con que os informen porque ahora mismo tú has dicho que tenéis solicitado una reunión con don Vicente Tirado y ellos ya han ido con el PP vamos a ver vamos a ver nosotros mira nosotros vamos al mismo lado lo que pasa es que mandamos las cartas porque empezaron no nos van a recibir no nos van a recibir y dijimos vamos a mandar unas pocas cartas a ver quién nos recibe a ver si es verdad si nos reciben o no nos reciben entonces ese es el primero que ha contestado pero la que ha contestado remitiéndonos a Fernando San que Fernando San es el director del SEFCAN y es el que tenemos que ir y es el que queremos ir a hablar con él que es el que ha ido a llevar las alegaciones y es el que lleva el que ha dado la orden de que cierra las urgencias escucha que no os estoy criticando ni mucho todo lo contrario ya lo sé pero lo que te quiero decir es que vamos es una sugerencia que quizás sería mejor que si el PP el PSOE que en este caso da lo mismo de quien sea cada cual el PP el PSOE la plataforma y todos los que estamos aquí vamos todos hacia el mismo sitio haremos más fuerza que si cada uno va por un lado supongo pues por eso fue enviar las cartas y dijimos al primero que nos reciba vamos ahí y luego ya pues si nos va recibiendo alguno más o que el primero que nos reciba aunque no tenga que ver nada con este tema porque a ver el presidente de la corte no tiene que ver nada con sanidad entre comillas entonces bueno pues a lo mejor el que nos reciba nos puede enviar a la persona que si nos tiene que informar de lo que queremos pues es lo que vamos estamos en ello pero bueno hacemos vamos a ver Miguel Ángel yo no tengo duda que el PP junto con el PSOE estáis trabajando en esto y fuerte y duro y estáis llamando a todas las puertas pero quiero decir una cosa y es que hay que ver la realidad dices que no se puede venir aquí diciendo que no vamos a dejar del centro es que no se puede venir pero eso es la mayor posibilidad que tenemos no vamos a engañar a estas personas que están diciendo no si esto se va no no el centro tiene para cerrar vamos a hacer todo lo posible pero no nos vamos a llevar a ningún engaño no podemos estar aquí con fruta blanda es así que estén trabajando por supuesto y el PSOE y el alcalde a la cabeza y los concejales y concejalas de la guardia y del romeral están trabajando en hecho pero la realidad es la realidad y la realidad es que el centro donde quieren cerrar y no le van a cerrar vamos a hacer todo lo posible pero no nos vamos a llevar a engaño de que digan bueno es que la plataforma dijo que no no la plataforma está trabajando para ello para intentar por lo menos que se retrase el cierre pero que tenemos como se dice en los términos taurinos la estocada la tenemos hasta las plantas en total vamos a no nos vamos a llevar a engaño que eso es así es así pero yo no estoy estoy con vosotros que vosotros os estáis moviendo con mucha fuerza en todas las puertas como los de numerarquilos de la guardia pero esto es así la realidad la realidad es la realidad vamos a trabajar porque esto no se lleve a cabo pero que lo tienen ya sellado supuesto que lo tienen sellado hola mira yo lo que no me hubiese gustado nunca en esta reunión hubiesen salido sin las políticas porque yo personalmente estoy aquí como usuaria del centro de salud no estoy aquí ni como del PP ni como del PSOE y lo que supuestamente han hecho ya lo han hecho y si ahora estamos aquí nosotras o los que estamos aquí es para intentar defenderlo de otra manera porque ellos han hecho lo que hayan hecho no han podido hacerlo entonces lo que menos me hubiese gustado es que esta tarde aquí hubiésemos hablado del PP del PSOE ni de Vito que hay flautas sino de usuarios que queremos que nos escuchen y no lo están haciendo entonces lo que yo y lo que creo que el motivo final de esta reunión es ver hasta donde llegaría vuestro apoyo hasta donde estéis dispuestos a llegar pero el final que es porque ya pero estáis escuchando que estamos teniendo muchos problemas porque vamos problemas nos están diciendo que ir a Toledo y llevaros a todos vosotros porque nos va a suponer un gasto económico a los ayuntamientos o a nosotros mismos porque tenéis que entender que va a llegar un momento en que no nos van a poder financiar y lo vamos a tener que pagar nosotras o nosotros o todos y claro estamos dispuestos a decir no vamos a ir todos a tal sitio o vamos a encerrarnos o vamos a estamos dispuestos a tanto porque hasta porque el problema es ese ahora mismo tenemos conocimiento de que medios de comunicación que nos dicen que ir a hacer manifestaciones a la puerta de Fula, Lito y Menganito es como ir a tocar las palmas a la fachada de aquí del ayuntamiento o sea nada entonces si eso no nos sirve estamos dispuestos a engolumbrarnos más porque es que en el final de todo esto claro yo lo que propongo es que vamos a esperar a ver si esa gente que está en espera de que nos conteste nos contesta oye pero ¿tenéis sitio donde encerrar? el problema está en que por ejemplo ¿tenéis sitio que suene? porque si nos vamos a cerrar aquí el tembleque pues me va a que me va a que me va a que me va a sonar puede sonar mucho yo creo que tenéis que buscar un sitio donde el problema el problema es que tenemos que tener permiso para encerrarnos no nos podemos encerrar en cualquier sitio entonces supuestamente tendríamos permiso si nos encerráramos en un sitio que fuese a lo mejor del ayuntamiento pero ese es el último extremo queremos yo personalmente quiero primero diálogo yo prefiero ir a hablar con quien tenga que hablar antes de tomar esa medida lo que no puede ser es que nos pasen los días si aquí no se resuelve nada a ver hemos contactado con un medio de comunicación que está dispuesto a ayudar pero dice que cuando saltó la noticia que cerraban los centros de salud pues entonces pues todos los medios de comunicación pues rápido pero ahora eso está un poco callado la única manera que nos aconseja de que se puede conseguir algo es con un encierro porque ahora ni las firmas ni con que vayamos a Toledo con una pancarta autobuses y autobuses eso a los medios de comunicación ya no le llama la atención lo del encierro sí me ponía por ejemplo que con que digan 10 mamás han encerrado por cualquier cosa en un sitio los medios de comunicación acuden y él se encargaría de comunicarlo a todos para que estuvieran aquí para vamos nos dijo lo del encierro estuvimos viendo más o menos una fecha para ir dando mientras plazo a ver si nos responde alguien pensamos que podría ser a lo mejor el día de la constitución que buen día para reivindicar nuestros derechos y entonces pues claro pues los medios de comunicación estarían aquí pero claro tendríamos que hacer grupos nos tendríamos que turnar y eso no lo podemos hacer solo los que estamos aquí arriba tiene que ser gente que nos apoye y que estén dispuestos a estar con nosotros pues las horas que tengan que estar porque esto es por todos no es por nosotros solos claro haciendo turnos de dos horas o de cuatro como se propusiera el fin de semana ese el 6 de diciembre pues por un lado está bien porque pensamos que hay mucha gente joven hay gente de de Madrid que también puede estar afectada en los meses de verano cuando vienen aquí a pasar las vacaciones y también podríamos tener el apoyo de ellos y bueno los mayores también el lugar si hace bueno en lugar de estar sentaditos en un banco pues pueden venir a donde nos quedemos a estar ahí un ratito a charlar vaya a un rey lo que no quema la menor duda que esta plataforma va a trabajar y está trabajando en esto en representación y con el apoyo de todos vosotros que no quepa la menor duda que si esto no lo cierran no nos va a quedar esa esa letra sin decir si yo pudiese haber ido pues yo pudiese haber hecho no tengáis la menor duda que se va a hacer todo lo posible y que si no lo cierran por lo menos no nos va a quedar eso dentro del cuerpo no nos va a quedar ni a mí ni a los que estamos aquí ni a vosotros porque claro no vamos a ir todos pero si podemos ir nosotros unos cuantos en representación del pueblo de Tembleque de la Guardia y de Romerán eso que no quepa la menor duda que si lo cierran no va a ser por en un encuentro no vamos a calimar en lo que haga falta en lo que haga falta y eso es el entierro eso ya es como extremo ya como si cuando ya esté todo descartado pero mientras tanto haya palabras y haya despachos donde acudir y llamar a la puerta no tengáis la menor duda que esta plataforma va a ir hasta el final muchas gracias muchas gracias pero nadie nadie nos ha contestado eso sí el único que que de momento ha contestado y está de parte de Tembleque de parte del pueblo es el alcalde de Toledo eso sí es cierto a ver hemos confeccionado un escrito para que os deis una idea de lo que puede ser esto pues ojalá no suceda pero para ponerlo manifiesto de lo que puede lo que puede ser a ver somos una plataforma ciudadana de la reciente constitución como sabéis y está constituida por el motivo del anuncio del cierre del PAD del punto de atención continuada desde las 8 de la tarde hasta las 8 de la mañana hay tres pueblos afectados Tembleque donde está la central el PAD el Romeral y la Guardia todos ellos en la provincia de Toledo el total de afectados somos unos 6.000 habitantes más la población que se suma en los meses estivales y al estar situada la localidad de paso en la A4 Antigua Nacional Cuarta Madrid-Andalucía kilómetro 93 aproximadamente esto supone más números a contar nos informan que nos tendremos que desplazar al PAD de Ocaña a unos 32 kilómetros de la localidad en caso necesario de tener que ir a Toledo 60 kilómetros más siendo que hasta ahora desplazarse de Tembleque hasta Toledo son 60 kilómetros aproximadamente creemos que en alguna ocasión se les pasó por la cabeza que en caso de urgencia vital se podrían hacer traslados al hospital del Tajo en Aranjuez pero claro eso sería antes de anunciar que probablemente se privatice el tiempo necesario para el desplazamiento en una urgencia vital corre en contra nuestra contando que en días puntuales festivos puentes etcétera por ser un punto emblemático de retenciones debido al tráfico que existe ya ni le contamos el riego que podemos correr parece ser que al cerrar este centro de atención primaria el ahorro va a ser considerable pero creemos que en la salud los números no cuentan porque con que en una noche haya una urgencia vital con eso es más que importante y suficiente también tendríamos que tener en cuenta que el patio caña no el centro de especialidades porque hay gente que se cree que van a ir de urgencia al centro de especialidades y van a llegar y le van a hacer una radiografía porque eso se está oyendo por la guardia pero no es así irán al centro que le corresponde como el centro de salud este de aquí repito no al centro de especialidades tendrían que atender además de los pacientes que disponen hasta ahora más a lo que no quieren derivar más la atención de cuatro residencias de mayores que disponen los municipios y según nos consta todas las noches tienen que atender algún aviso pensamos que aunque nos prometan que pondrán algún equipo médico más de refuerzo algunos días no será suficiente y el ahorro dónde va a estar no nos vale lo del ahorro no nos vale que sea política no nos vale que podemos contar con la uvi móvil con el helicóptero y no nos vale que nos quieran conformar lo que queremos es que siga manteniéndose un servicio que disponemos desde hace 23 años y que gracias a él muchas personas de estos municipios pueden contar que están con vida porque la primera atención fue primordial hasta llegar al hospital de Toledo queremos que nos escuchen que nos reciban que no nos discriminen por ser de pueblos pequeños porque ellos están donde están por los votos de muchos vecinos que ahora se ven decepcionados castigados y desamparados ya que algunos por su avanzada edad no tienen medios para trasladarse y mientras el equipo médico de Ocaña se desplaza a un domicilio particular de Tembleque o el Romeral atender a un paciente son llamados para otro caso y otro caso y otro caso que pasará el señor consejero de Sanidad don José Ignacio Chániz en una entrevista concedida a Europa Press el pasado 25 de junio del 2012 declaraba los ciudadanos se van a asustar cuando conozcan el número de centros en los que es bajísima la actividad que desarrollan donde los equipos médicos que están al frente están durmiendo en lugar de trabajando algo sin sentido aunque días después a través del director general de ese escanto Luis Carretero aclaró que no quiso poner en entredicho la labor de los médicos que en la mayoría de los casos realizan una labor muy dura sabemos que los pueblos que iban a cerrar y han hecho presión política y ahora los van a mantener abiertos preguntamos ¿qué pasa con estos? ¿se han despertado ya? preguntamos ¿por qué en un radio de 30 kilómetros mantengan cuatro centros abiertos uno de ellos en Noblejas a 7 kilómetros de Ocaña y en 60 kilómetros solo dos Madri Dejos y Ocaña pedimos a los políticos que toman las decisiones que piensen y recapaciten y si a fecha de hoy ha bajado el número de urgencias en Castilla-La Mancha quizás sea porque hayamos aprendido a utilizar mejor la sanidad pero no significa que tengamos que prescindir un servicio cuando hace años exigían que Castilla-La Mancha necesitaba más centros de salud para que la población estuviera bien atendida nos informan ahora que probablemente somos unos de los que sobramos esperamos que el cierre no se vaya a producir y decirle que desde la plataforma y con el apoyo de nuestros vecinos asociaciones partidos políticos etcétera vamos a poner toda la carne en el asador y no nos vamos a quedar ni parados ni callados y haremos todo lo que sea posible para que esta decisión no se lleve a cabo este escrito lo más probable que lo tengamos que presentar en algún sitio más aparte de en la sexta a ver por último si en el caso de que tuviéramos que como último caso que nos recibieran y no nos dieran solución o que la solución fuera negativa en el caso ese si llevamos a cabo el encierro pues que nosotros esta noche queremos que las que estén de acuerdo o los que quieran apoyarnos pues que nos dejen el nombre para nosotros poder un poco organizarlo si llegara a tener que hacerlo y ya está no es lo único que no sería todo el día sería pues a lo mejor cuatro horas o tres horas depende también de las personas que estén apuntadas que tengamos cuantas más personas menos horas tendríamos que estar siempre que haya pues treinta o cuarenta personas cada hora pero bueno eso es como último recurso pero como último recurso lo tenemos que organizar sin llegar al caso entonces si tenemos ya a las personas apuntadas pues no hay que llamar otra vez y otra reunión no ya está ya está entonces lo que lo que quieran lo que puedan no contad no que dejen el nombre que dejen el nombre y ya está vale y bueno pues muchas gracias por la asistencia y bueno que sepáis que ante todo lo que se haya dicho aquí sobre todo sobre todo pues que vamos a hacer lo posible sin tener nada que ver con nadie nos tendremos que presentar donde sea para que no se cierre y nada más gracias por por asistir por las firmas gracias 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 gracias